Desde San Joaquín El DJ que los hace mover y bailar DJ Gabriel Silano El Demente El DJ que representa a San Joaquín Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz El DJ que representa a San Joaquín Mi vez Mi vez Mi vez DJ Gabriel Silano Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Mi vez Mi vez Mi vez Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas José David Martínez Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por pensar que tú volverás conmigo Y saber Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Diseñador gráfico Se va muriendo mi alma La mano crea viva Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Y si muelo sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se agarrarán Hasta que la cegues tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y así te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¿Cómo quieres hallar solución a tus tantos problemas? Si no sabes lo que es en tu vida Una noche serena Una noche serena ¿Cómo quieres llenar tus vacíos Con falsas influencias? Si eres tú justamente ¿Quién puede hacer la diferencia? Dale un poco De esperanza A tu tiempo Y escucha La voz de Tus sentimientos Dios Está cerca de ti Él Él nunca te olvida Lo que pasa es que no le has querido brindar Unos cuantos minutos al día Dios No se ha ido jamás Él siempre te espera Si del alma Tú abres la puerta Verás Que ahí está Esperándote afuera Para que hablen de una vez Que llegue el Gabriel Y dejé De murmurar ¿Qué tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar? Nos vamos a otro lugar ¿Qué van a entender de amor? Los que no han sabido dar Toda el alma Toda el alma Sin pensar Sin pensar En el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy Merecedor Que de lobo Que de lobo Es el papel Que a mí me Queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Uepa público ¿Qué tal? Yo soy Arroba Orlando Mosmarca Y quiero recomendarles El poder de Y quiero recomendarles El poder del demente DJ Gabriel Silano El demente Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú De mí Olvida que un día me viste Ya Lo ves Los dos nos equivocamos Y es Mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte A que he llegado A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Que la distancia De la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte Que A que he llegado Tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto Yo Quiero Quiero Su La ¿Quién Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Cómo explicarte de mi amor? ¿Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón? Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuanto daría por romper De ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Con mi cigarrillo Con mi cigarrillo Con mi cigarrillo Me sentí cansada 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 Y al mirar Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Te salve a mi 있으니까 Y que seguirá Te salve a mi weakest DJ Gabriel Silano No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué sin el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón quizás ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar DJ Gabriel Zilano Reventando a la competencia Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense el mal Sé como magia Su suavidad Y logro borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupa más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Fue como magia Su suavidad Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupa más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupa más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Cuerpo y solos Ya no me preocupa más Ahora tengo la verdad Estaco